Negocio acá, agua, agua, pero era así, pero además de eso él trabajaba con mucha alegría, con mucho placer, con muchas ganas, muy contento y cuando se proyectaba en la villa, en casa de familia, como estaba recién, es cierto, se veía y la gente participaba, pero había que tener cuidado, se me mezclan, no por ser viejo, si no hubo pasado 40 años, yo no sé, una vez hicimos una proyección en una villa que estaba en una vía, pero yo no me conocía la operación masacre era a los traidores, la pantalla era un trapo, estaban en la vida y de pronto decían, ahí viene el tren, pará, pará, le dijeron al tipo, pará, estamos filmando, se paró el tipo, le dije que, de cabo, dale, tortera, y pasaba el tren, se fue el tren a armar, no me acuerdo, no sé si era operación, digo, así se trabajaba y la gente iba, o sea, eso se hacía con alegría, nadie decía, oh, no, no, por eso digo, son experiencias inolvidables y los actores bueno, hablo de casos con la experiencia de operación de crisis familiar, los chicos de fierro con Pino Solana y otra, mucho más y la quiero mencionar que se llama Los Velázquez una película que se rodó en su totalidad el director fue detenido desaparecido y la película desapareció toda desapareció el director y su película se llamaba Pablo Osir y trabaja como actor en operación de la sacra de la policía en el ex marido del intestante yo creo que un día tiene que hacerse justicia porque esa película en algún lado tiene que estar hablaba sobre Los Velázquez lo que voy a reforzar por qué se ponía por ejemplo en Ale en las latas otro nombre estaba en Ale estaba en Ale yo participé también en Velázquez en operación y demás y estaba en Ale pero se ponía yo que sé cerveza a Kirchner claro sí, sí y entonces es muy posible que se haya tirado también o que esté en Cuba eso porque se mandaba a Cuba las copias afuera a mí lo que me parece interesante es ser conscientes de que la historia del cine argentino se sigue escribiendo por ejemplo con la restauración de la obra de Jorge Cedrón estuve en la mesa en Mar del Plata cuando se contaba cómo se realizó y bueno realmente fue titánica la obra porque había rollos y partes de películas en diferentes países que Cedrón había dado a diferente gente justamente para salvar la obra entonces su hija lo que tuvo que hacer fue reconstruir eso empezar a buscar las partes de las películas también había algo que estaba en Cuba pero que Cuba no entregaba y finalmente entregó entonces yo creo que sí y con respecto a eso hay una anécdota que es sobre el comunicado Swift de Raimundo Gleiser que Juana me contaba que había unas latas que tenía que había encontrado Juana en un momento y que una lata decía Rosario ¿no? así estaba rotulada Rosario entonces le pidió a Bill Sassman que era el productor de Raimundo si podían ver bueno qué contenía esa lata entonces fueron a un estudio en Nueva York y pusieron la película y de repente salió el comunicado Swift ¿no? empezó a sonar el sonido de Swift y la gente de las islas de los costados venían todos a ver qué era eso ¿no? porque era hablar en español y enseguida lo apagaron ¿no? pero esa lata estaba rotulada como Rosario esas eran cosas que pasaban en la Argentina cuando había miedo de tener el material las películas de Raimundo se salvaron aún estando en la casa donde él fue secuestrado porque cuando lo secuestraron el 27 de mayo de 1976 le robaron el televisor le robaron todo menos las películas o sea las películas quedaron guardadas y o nadie las vio o la gente que fue a secuestrarlo no tenía la menor idea de lo que era una lata no era de valor entonces lo que hicieron fue un trabajo de ladrón común y corriente ¿no? hay que notar una cosa también de que hablaban de Velázquez que Raimundo participó también en Velázquez llevaba la cámara a la Boles justamente cuando se hizo toda la escena del tiroteo no sé si habré citado sí bueno muchas veces cuando había que trabajar con dos cámaras la otra cámara era de Raimundo sí sí y ya que contaste lo verás que chiquito la historia de dos delincuentes según lo registra la crónica policial